Se va adelantando Ávila, todo, always ready en campo propio. Ávila, con el cambio de frente, buscando... Quiere picar en la línea de Rambal. Ceballos, allí va picando nomás, Ceballos contra Rambal. Se go, todavía jugaba en división en menores Aranda. Uy, espera que se hizo Lío Boca, lo apuran a Rossi. Allí tomando la pelota, la salida. Ávila, va sacando con Ávila. ¿Qué le pasó a Figal? Se desgarró a Cabrera. La busca Arce, Arce que gana, quedó pagando Ávila. Está habilitado Riquelme. Lateral que va haciendo en Omba. Allí estaba respondiendo Ávila. Va dominando Ávila. Allí la mete Ávila. El boliviano la va tomando Ávila. Veremos cómo... El 26. ¿No sosay eso? Pues perdóneme, sí. Otra vez con Arce. La marca de Ávila. Marcando bien, hay individualmente algunos problemas en los centrales. Ávila cortó. Allí está buscando Ávila. El cambio de frente para Salvio. Mano a mano con Flores, atención. Ávila. Enfrenta la marca de Arce. La va tirando para Simas Josh. Aquí se anda, que bien la mató Riquelme. Se le tira encima a Paul. Parecía falta, ¿eh? Avila fue el primero que empujó. Allí, el joven Ávila mete el chample para afuera. Arce de mitad de camino. A sacar la pelota. De win derecho en estas jugadas. Sería bueno preguntar. La busca Arce. Juan Carlos. Ávila. La está buscando. Ávila. Mueve la pelota boca. Atento, dando una mano a Benedetto. Ávila. Mete el pelotazo. Allí se va adelantando Ávila. Se muestra Vázquez. Pero ahí, ahí, ahí. En el podio con Ceballos, ¿eh? Para usted la torre. Ávila estaba libre, te dije. La metieron al arco.